En Buga fue capturado alias El Peluquero, quien presuntamente estaría involucrado en el robo a la casa del alcalde de Buga, Julián Rojas Monsalve, hecho registrado hace unos meses. Así lo informó el coronel Olesquieno Flores, comandante encargado del Departamento de Policía Valle. El Departamento de Policía Valle se permite informar que de manera articulada en una investigación continuada se logra la captura de un sujeto conocido con el alias de El Peluquero. Esta persona es capturada en la ciudad de Guadalajara de Buga y tiene como consonante dentro de su accionar delictivo el hurto a residencias. Dentro de la investigación, a través de la recolección de materiales probatorios, se logra presentar ante la Fiscalía General de la Nación a este sujeto, quien al parecer habría generado en varios casos hurto calificado en circunstancias de acción punitiva. En este caso particular, alias El Peluquero, acometió hurto contra la casa del alcalde de la ciudad de Guadalajara de Buga. Lo que hace, por supuesto, importante esta captura, ya que se logra esclarecer el hecho. Y aparte de ello, se saca a este actor criminal del entorno social de la ciudad. Seguimos invitando a la comunidad a que genere las denuncias y a que comparte información con la Policía Nacional para así, de manera eficiente, seguir trabajando en pro de la seguridad de todos los habitantes del departamento.